RICO 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 Anoche cuando bailaba, vi que mis pasos estaban de dos en dos Era que estaba temblando y con tanta bulla me se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachacón Y nadie quiso salirse para dejar ese pachacón Donde te agarró el temblor, en medio de la cocina Donde te agarró el temblor, bailando con Catalina Y donde te agarró el temblor, en casa de la vecina Donde te agarró el temblor, muy cerquita del pomón Donde te agarró el temblor, muy cerquita del pomón Anoche cuando bailaba, vi que mis pasos estaban de dos en dos Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó El mismo que se tocaba, tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón ¿Dónde te agarró el temblor? Allá en la bella esperanza ¿Dónde te agarró el temblor? Te agarró allá en la victoria ¿Y dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando hoy era mi novia Bailando hoy era mi novia